Yo quiero decirte que para Keiko va a ser prioridad la lucha contra el COVID. El hermano de la lideresa de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, respaldó nuevamente la candidatura de su hermana Keiko en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021. El hijo del expresidente Alberto Fujimori utilizó sus redes sociales para compartir un video con un comerciante del mercado de frutas. Estamos en el mercado de frutas con Efraín, a quien le dio COVID-19 el año pasado, afirmó en el material audiovisual compartido a través de su cuenta de Twitter. Yo quiero decirte que para Keiko va a ser prioridad la lucha contra el COVID-19 y por supuesto la reactivación económica. Todos somos Keiko, expresó Kenji Fujimori. Recientemente, la candidata presidencial de FFP afirmó que le envió un mensaje en privado a su hermano debido al apoyo que recibió de él. Debemos acabar con este virus cuanto antes, estoy seguro que Keiko es la mejor opción para traer la vacuna contra el COVID-19 sin escalas, sin paseos, esa es la prioridad. Número no al COVID-19, no al comunismo, finalizó el hijo del exmandatario. Hola chicos, estamos en el mercado de frutas con nuestro brother Efraín, Efraín me dio COVID el año pasado, y yo quiero decirte que para Keiko va a ser prioridad la lucha contra el COVID-19 y por supuesto la reactivación económica del país. ¿Qué tenés que decirle Keiko, Efraín? Que somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko. ¿Qué tal chicos? Estamos en el mercado de frutas con nuestro brother Efraín, Efraín me dio COVID el año pasado, y yo quiero decirte que para Keiko va a ser prioridad la lucha contra el COVID-19 y por supuesto la reactivación económica del país. ¿Qué tenés que decirle Keiko, Efraín? Que somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko, todos somos Keiko. Hasta luego, hasta luego.